El fútbol, siempre lo digo que es justo, ¿no? A veces nos ha ocurrido que hemos tenido muchísimas ocasiones y no lo hacemos. Hemos perdido un partido que hemos manejado, hemos dominado. Y digo que es justo, porque tendríamos que haberlas metido. Aquí no valen los puntos, es el caos, ¿no? Yo creo que este ha sido un partido, sobre todo muy disputado, con diferentes alternativas. Ahora dominas tú, ahora tengo yo una ocasión, ahora la tienes tú. Yo creo que los dos equipos querían ganar. O sea, yo me imagino que el público se ha tenido que divertir porque son dos equipos que han salido a jugar y a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor más que nunca es justo el empate, ¿no? Sí, y también perder. O sea, que ha habido mucha alternancia en el dominio y en el juego. Sí es verdad que nosotros cuando ya hemos marcado hemos tenido la situación muy controlada. Hemos tenido el control del juego y del partido. Pero quizás nos ha faltado esa profundidad. Bueno, también hay que contar que la Extremadura se ha defendido bien. Nosotros no queremos dejar tocados a nadie y nosotros trabajamos para nosotros. Yo creo que la Extremadura tiene un buen equipo. O sea, tiene jugadores muy buenos. Y esto que parece corto es largo y si empiezan a enganchar victorias, pues se puede salir de ahí. Claro, a lo mejor va en detrimento nuestro porque estamos por ahí cerca, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos muchas esperanzas. Trabajamos para nosotros. Nuestra primera vuelta, pues, ha sido una primera vuelta de un equipo nuevo totalmente que se tiene que acoplar. Y tengo muchas esperanzas en esta segunda vuelta. Espero que vayamos a ganar partidos. Con lo cual, pues, me preocupo de mi equipo y le deseo lo mejor a la Extremadura. Sí, ha apretado, ha apretado la Extremadura. Tanto en los primeros minutos de la primera parte como en los primeros minutos de la segunda. Además que nosotros sabíamos que iban a salir muy fuerte. Pero, bueno, a veces es difícil pararlos. Lo han hecho muy bien. Y, bueno, la fortuna, pues, si no han finalizado, luego la fortuna a lo mejor la han tenido ellos cuando nosotros hemos hecho dueños del control del juego, ¿no? Por eso digo que ha habido alternancia en todo. En número de ocasiones, en entendimiento, o sea, la posesión y la forma de llegar a la portería contraria. Para mí ha sido un partido disputadísimo, repito. Oscar es un jugador muy disciplinado. Está siendo un jugador que regularmente juega en el equipo. No está dando mucho y lo que ha ocurrido es que lleva todas las semanas sin entrenar. Recibió una fuerte entrada y tenía un hematoma fuerte en el pie. Y ha estado todas las semanas sin entrenar. Entonces, pues, no lo habíamos sacado por eso. Pues, a lo mejor, los equipos nuevos en la categoría. Desde luego, para nosotros sí que es una categoría totalmente nueva. Para la Extremadura, menos, ¿no? Lo ha vivido, bueno, ha estado en primera división. Ya la instalación que tienen ustedes en la ciudad no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos. Tanto para entrenar como para jugar. Me resulta difícil pensar que somos parecidos. Somos totalmente distintos. Y si es verdad que nos parecemos que estamos muy cerca en la tabla, lamentablemente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.